Un saludo, un saludo muy especial para todos los que me siguen, de parte de Pistín Mencini y también de esta plataforma. Señores, estamos en el río de Niguo, este es el área aquí donde siempre se ve la yola, donde huelan la yola que vienen de Pecal. Esta es la zona del alemán, andamos aquí con el alemán y quiero hablar también porque aquí fue que él perdió un hijo que tenía y yo voy a seguir haciendo esto público. Nadie sabe si la persona que se lo robó también pueda tenerlo y pueda regresárselo. Alemán, yo te voy a hacer una pregunta, ¿cómo tú llegaste aquí a Niguo? Yo llegué aquí por medio a la mamá de mis hijos. Yo conocí a una muchacha en Najayo, no en la calle, en la playa de Najayo y hablamos y cosas y nos metimos en amor y bueno y formamos un hogar. Yo me salió embarazada de mi primer hijo, el cual este pedazo me trae un mal recuerdo y ni por qué ella, si trata de ustedes, porque aquí fue que me robaron mi primer hijo con ella. ¿El niño andaba con ella? No, no, el niño andaba con dos tíos, pero que eran... Yo de una historia te voy a decir, yo estaba trabajando cuando sucedió ese caso, ya yo trabajaba en el aeropuerto Punta Cana. O sea, cuando uno está trabajando por ahí, uno viene cada 15 días. Yo vine, tres días libres vine, cuando vine llegué tarde, llegué como a las 10 de la noche, a las 11, y los niños estaban durmiendo con la abuela. Al otro día, por la mañana, yo estoy jugando y ya despertaron, ya preparo leche y cosas. La mamá trabajaba con el papá en el... frente al obelisco ahí en el Eugenio. Mi papá tiene un negocio de vender comida rápida, ella trabajaba con él. Ella se iba, por ejemplo, el lunes y llegaba el fin de semana, el viernes. O los viernes y venía el lunes. ¿Y cuántos años tenía el niño cuando se desapareció? Tres años y un mes. Tres años y un mes. ¿Estaban en esta misma zona? Allá, de aquel lado. Ya. ¡Wow! La tía y el tío... ¿Se descuidaron? Se descuidaron. Hay unas fotos ahí que se dicen que esa persona no andaba, porque se ve una persona que está en pinta, que no es de playa. ¿Jugando con el niño? No, el niño estaba jugando, sentado en la arena, y él estaba como mirando, pero él le tiró la foto, le dejó la foto. Pero nadie sabe, y tiran esa foto, y esa gente se ve. Se ha hecho toda la investigación a ver, y no se ahogó el niño, se provoca, no se ahoga, porque se lo robaron. Entonces, al llegar, conocerla, y llegué aquí, formé un hogar con ella por aquí, que llegué por aquí, de aquí. Me he quedado aquí. Tuve otra niña, la hermana del niño, tiene 12 años ya, la niña. Y me he quedado aquí, la gente me quiere, me cuida, la gente conmigo aquí es otra cosa, porque yo soy una persona sana, obediente, no soy malcriado, a pesar de que yo no soy de aquí, y tengo que llevarme con la gente. Pero ya la gente, por ejemplo, los vecinos, donde yo vivo, tú sabes, yo tengo problemas de glaucoma avanzado, muy progresivo, y estoy casi ciego. Pero ya ellos vieron que yo salí, y ellos saben que yo salí, porque me vieron. Pero si yo duro un rato, ya ellos me llaman, ¿dónde está? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿y cuánto? Porque, como dice el refrán, que bien vive, bien muere. Es mi buen vivir. Sí, es mi buen vivir, y tú sabes. Y así, estoy muy agradecido de este pobrecito. ¿Y qué mensaje tú le podrías dar a los padres de familia que tienen niños? Bueno, que no se descuiden de sus niños, que los cuiden, estén pendientes, estar pendientes a ellos, y educarlos. Y no, por lo menos no, que el niño quiera, no, no, así se puede, ¿entiendes? Y así, porque fíjate, yo no me descuidé, se descuidaron, yo no estaba aquí, ni la mamá, ni la abuela, la abuela tampoco. Fue que los niños, con los que le andaban, los coyeron sin permiso, coyeron para acá, para la playa, dos muchachos, una de las que tenía como 13 años, la otra, y el otro como 14 años, 12 o 13 años, tenían ahí, y se cuidaban del niño, lo estaban jugando en la arena, se metían a bañarse ahí en la playa, en el río, se olvidaban del niño. Se desapareció el niño, sí, de esa manera. Se desapareció el niño, no, de esa manera. Entonces nosotros le hacemos un llamado, a los padres de familia una vez más, para que si usted tiene a sus niños, usted tiene que cuidar a su familia, tiene que cuidar a sus niños, usted no puede permitir que sus hijos hagan así, para que no se da esto, ¿entiendes? porque verdaderamente, es algo penoso, es algo triste. ¿Tiene fotos de él ahí? Algo penoso, algo triste, en realidad, lo que le ha pasado, a nuestro amigo el alemán, le voy a dar también un goceo a los jóvenes, estudia, practica después, trabaja, vive una vida social, no coge la delincuencia, sigue sube también el canal, vícteme sin la leyenda viva, mucha bendición. Empezamos otra vez. No soy malcriado, sigue, y no soy malcriado, ni una gente que me llevo bien con todo el mundo, al que puedo ayudar, si tengo, lo ayudo, al que no, el otro, pero el que todo me da un consejo, lo oigo como debe escuchar, y ahora más que estoy en los caminos de Dios, ya tú sabes, mucho menos. Es decir, el que bien vive, bien muere, ¿verdad? Sí, el que bien vive, bien muere, por eso, yo salí ahora, pero está pendiente todo el mundo, cuando, si duró mucho rato, alguien me llama, ¿dónde está este, el otro? ¿Dónde te metiste? Sí, como sabes, yo tengo problemas, de la vida, la gente me, me quieren mucho los vecinos, porque a pesar de que cuando yo estaba bien, yo fui una gente como ellos, yo entiendo. Ahora, yo te voy a hacer una cosa, este alemán, el pelo de una cuca, jala más que una junta de buey. No, pero eso no fue tanto eso, mis hijos, tú sabes. No, no, tú viniste por la cuca, y después que tuviste la cuca, tuviste los hijos. No, estaba preñado, cuando yo vine aquí, ya estaba preñado. Por eso mismo, viniste por la cuca. Entonces, dimele algo a la gente, ahí un saludo, lo que tú quieras decir. Bueno, a la gente que se porten bien, principalmente la juventud, que trate de dejar la calle, que en la calle no hay nada, que busquen descrito, que estudien, que hagan cualquier curso, que aparezca por ahí algo, y traten de, 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 y salir hacia adelante, salir adelante, y no coger, no doblar, no coger el camino, y que si buscan de Cristo, mucho mejor, porque Cristo es la solución. Ya ustedes saben, entonces, yo le voy a hacer una pregunta, a mi amigo Estor Sánchez, mírenlo ahí. Él no es muy dado, a salir por las redes, primera vez, el atrevimiento mío, porque es el hombre, que me está ayudando a mí, con mi diligencia, ya yo voy a tener pronto, mi documento, gracias, a Dios, y después, a Él, que pone todo, a, a, a mi servicio, sin pedirme un centavo. Dígase, me gustaría que usted le diga algo al público. Buenas tardes, querido público, de, de apoyar, piqui medicina. No, la gracia es todo a Dios, de la gloria, así fue en los principios, hoy siempre será, hacemos esto con, con la mayor disposición, para que, por final, ya esté, con su documentación, y pueda seguir adelante, ya que es un hombre que, ha seguido los caminos de Dios, se ha alejado de, de los vicios, ya él mismo lo ha contado, eh, un hombre que ha abierto, le gusta ayudar a la gente, y yo sé que, su vida va a ser muy diferente. Amén, él nos va a regalar todo. Él es igual que el alemán, el alemán, yo no me quedo atrapa, el alemán, pero nada, gloria a Dios, Dios que sabe. A mí me gustaría que usted, me lo mande un mensajito corto, a los jóvenes. Bueno, eh, como dicen los muchachos, la vuelta de Cristo, haga siempre lo correcto, lo único que le puede decir, haga lo correcto. Eh, usted sabe que, desde que usted, quiere hacer algo, usted siente que está mal. Si ya usted sintió que está mal, devuélvase. No lo haga. Escucha a sus padres, escucha a los mayores, que cuando la aconseja, su papá no la aconseja a usted porque quiere beneficio tuyo, sino para que le evite dar un sufrimiento y usted se evite de un problema. Eh, sigan adelante, trabajen duro, nada se consigue fácil. Todo se consigue con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y siempre todo su proyecto, ponga a Dios delante. Bueno, pues ya ustedes saben, mi gente, estamos aquí, y es, eh, en Niguas. Este es río de Niguas, los pecadores. Estamos paseando, dándole la gloria a Dios. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y a los jóvenes, como siempre les decimos, estudia, practica, trabaja, trabaja, vive en la red social, no coja la lingüencia. Muchas bendiciones para todos. y ahí, y ahí, aquí, ¡ AH! ¡Á!